tras escorias que huelo vuestras intenciones queréis comerme el culito verdad hola bienvenido a nuestro capítulo de telecraft estamos aquí en mi casita en la zona de cofres vamos a poner aquí c1 f5 perfecto y como veis en mi inventario tengo aquí bueno voy a mostraros aquí no aquí no aquí todos los tintes que tengo de lo que cogí en los floripondios lo que más tengo son rojos y amarillos pues porque son los que más fáciles de conseguir y bueno hoy vamos a hacer uuuh vale yo había bajado aquí porque tenía que coger piedra vale tenía que coger creo sí que tenía que coger piedra para hacerme un maldito pico de una hacha una hacha y el resto en picos con esto no creo que me lleguen así que vamos a talar un poco de madera vamos a talar un poco de madera para poder tener esto vamos a irnos de noche que más divertir que ostia me da igual en un futuro hago un cañón de personas no molaría que en el centro de casa tener un cañón y que me lance para acá molaría ya lo estudiaré a ver si lo consigo hacer ya sabéis que que yo no soy un maestro de la redstone más o menos yo entiendo cómo funcionan las cosas y a veces intento aplicar mis conocimientos y por eso mis diseños no son ni los más pequeños ni los más eficientes ni los más bonitos pero son míos algunos algunos seguramente sean como los que tiene todo el mundo como la granja está de pollos porque simplemente pues eso se ponen los pollos ahí se hace un lanzador de huevos de lanzadores de huevos pues se hace así seguramente yo lo haga con un bloque de redstone más o con uno menos no lo sé dónde se ha quedado dónde se ha quedado que no me lo da esto es que se ha quedado bullado porque se ha quedado arriba se habrá quedado ahí arriba fijo ah pues nada esto así y esto a palitos así perfecto ya tengo un stack y nos vamos para casa tengo flechas no me quedan flechas vamos para casa mientras voy me ando voy comiendo ok y lo que vamos a hacer hoy es hacer un túnel hasta la granja de brujas y si es posible no empezarla o sea no lo va a terminar pero igual si debe empezar sin marcarla sabéis o sea porque por lo visto tienen un área de spawneo que lo marca la casa entonces pues yo tengo la lana esta roja para marcar dicha área ahí estamos vale esto ya está vamos a dormir ahí tranquilamente necesito el cuaderno que lo tengo aquí donde tengo apuntadas las coordenadas ok perfecto venga vamos dónde se ha metido ahí arriba y el creeper también mira el puto creeper que va al portal ala cojonudo tío cojonudo vamos cojonudo antes de que pierda esto a ver maldita sea como como me enrabieta estas cosas así es que ha reventado bastante porque esto estaba así así vale antes de irme allí yo tengo que hacerme los picos porque no tengo mesa de crafteo en el nether esto así y lo que salga bueno creo que me he pasado hijo de puta ¿dónde estoy viendo los ojos? claro es que vienes a mi casa osala perlita hombre ya el pesado eso o sea me intentaba a mi acojonar pues no no a ver cuidado con los creepers según entras sal corriendo vale es un zombie lo que ha entrado creo que va a tener que poner vallas en el portal bueno a ver tenemos aquí las coordenadas la zona de brujas está en x 737 o sea x suma no x resta oh su puta madre ah no vale 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 x para allá da igual su puta madre igual x 737 z menos 219 eso dividido entre 8 serían 92 y 24 27 esto parece un 7 27 justo se me ha acabado el boli vale pues jodido jodido es porque es x92 x92 es para acá x92 es para allá pero menos z es para allá menos z es para allá y para allá no hay camino no hay camino así que así que podría aprovechar este camino este para llegar a x92 que ya está picado entonces vamos a ir a x92 por aquí tiquitiquiti 58 esto es tontería volver a picar todo esto 92 este 92 y aquí ahora en este sentido restamos ¿no? vale y así hasta menos 27 y bueno no hay que picar tanto bueno le tengo que picar 30 bueno 50 50 bloques de nada así que bueno vamos a poner esto en cámara rápida que será un titán y ahora volvemos vale ya hemos llegado aquí al 27 vamos a poner esto así hueco ahí 2 3 esto está esto vamos a abrirlo un poquitín así 1 2 3 1 y 2 y esto fuera así muy bien y ahora ponemos me cago en la leche si no me he traído el mechero así así y así fenomenal ahora tengo que volver a por el mechero mientras me muevo aquí bueno tengo que quitar esto que me encontró a lava si mientras me muevo voy a coger un momento la calculadora que no estoy muy convencido calculadora si es 27 lo tenía aquí todavía apuntado si es 27 va bien va bien va bien aquí voy a tener que poner se pica en este sentido voy a tener que poner aquí cartelitos porque por aquí vamos a a donde se iba por aquí a lo de la arcilla de aquí donde las brujas pues bueno pues eso está perfectamente hecho y espero no creo que haga falta bajar tanto donde la arcilla creo que no va un poco sí que bajé bueno a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte y se genera el portal donde yo creo que con que no es que bueno llevo el pico de diamante con eso lo podemos arreglar todo ok vamos a coger el maldito mechero tracatrá supongo que lo tendré en herramientas a ver herramientas está por aquí mechero vámonos como me mola tío algunos diréis que es una tontería pero me mola un montón a ver por aquí muy bien a ver tranquilidad tranquilidad a ver como me mola en los portales al nether en el nether lo que te ahorras en tiempo y mola y mola o sea mucha gente me está diciendo de que pusiese de dos alturas que esto que creo que ya había comentado pero es que es para las distancias aquí si es para mí esto voy súper rápido pero gasto gasto comida y tampoco son distancias que lo requieran aparte no tengo los objetos necesarios más adelante si tengo que andar en el nether mil bloques pues me lo pensaría no sé para qué coño lo he tapado si esto luego lo va a tener que picar con dos bloques con mil bloques igual sí que me lo pienso venga crucemos los dedos por favor genérate donde tienes que generarte la altura es lo único que falla vamos 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 tócate los cojones tócate los putos cojones solamente a mí me ocurren este tipo de cosas es por la altura pero bueno vale he hecho esto voy a tener que quitarlos todos para ponerlo donde yo quiero para poner el portal donde yo quiero para que se vinculen claro es que no tuve en cuenta la altura porque me parecía es más fácil hacerlo todo en línea recta pero claro la altura los árboles tío me falta uno dos aquí me cago en la leche me falta un bloque no me lo robes a ver me parece que los bloques que uno pone como que tardan mucho más en picarse tío es asqueroso y bueno referente a a la granja de brujas nunca he hecho una así que me estuve estudiando un poco y eficaces se puede hacer eficaces necesitas un montón de reston un montón de cosas y claro a ver como os lo explico podría ponerlo si esto fuese una serie survival para mi o sea solo para mi que solamente la voy a jugar yo y solamente lo voy a ver yo pues las pondría sabéis con calma y tal no sé qué no sé cuál pero la cuestión es que son muy complicadas para mí y si yo pudiese aprenderme las de memoria como se pone y entenderla pues la pondría y se compongan las cosas os lo explico pero el caso es que no las entiendo muy bien porque hay que hacer un un fast un fast switch for switch una cosa que hacer o sea un pistón o sea se coloca un pistón aquí y un pistón acá entonces este empuja estos bloques y el otro pistón lo vuelve a empujar entonces hace los pistones como tan rápido o sea se mueve un bloque para acá y un bloque para acá tan rápido que las brujas se caen se caen atraviesan el pistón es como un poco se mueve el pistón tan rápido que se caen las brujas entonces eso es una forma pero claro el hacer eso necesita pues mucho mucha rest y conocimiento y bueno si las cosas funcionan como yo creo yo creo que yo sería capaz de hacer un sistema distinto un sistema distinto que igual no es eficaz al 100% pero oye si funciona yo no necesito por ejemplo de granja de brujas me dan glowstone me dan pociones redstone y esas cosas no pues oye yo no necesito que esto funcione que me dé 7000 a la hora ¿sabes? o sea a mí con que me dé 100 estoy más que feliz tío o sea que tampoco es una cosa tal ¿no? tenemos esto quitado yo quiero lo suyo sería lo suyo sería había dicho que por aquí a ver si pan 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 vale chiquitín ¿dónde estás aquí? hecho alguno más a molestar pues este aquí así 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 ahí ahí y ahí y me sobra y me sobra y me sobra auxiliana cojonudia esto fuera y esto fuera y esto ya deberían comunicarse a ver que viene el pequeñín ahí ahí está perfecto y mechero a ver si si se vinculan bien en el peor de los casos este se vinculará o en el peor de los casos me generó un portal perfecto y ahora al entrar me creo uno nuevo o se vincula veamos 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 perfecto 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 bien entonces ahora hay que marcar el área de spawneo de las brujas que de esto solo me sé la teoría entonces si este bloque está aquí tendría que poner ahí no vale así este bloque está aquí yo pongo aquí taca y estoy en línea con ese por lo tanto aquí también cago la leche merche fuera porque yo se tengo que enmarcar voy a quitar esto que yo este maldito árbol que me está jodiendo me está jodiendo no me está poniendo muy nervioso porque en cualquier momento me puede aparecer una bruja y me puede romper lo que viene siendo el culito vale la carne de zombie fuera ok he hecho eso todo por ahí por aquí sin duda aquí sin duda sin duda sin duda sin duda sin duda entonces si pongo aquí también estoy dentro de eso por lo tanto tendría que poner aquí otro no ok así sin duda sin duda sin duda cuando digo sin duda es que estoy seguro de ello wow tendría que poderlas coger tío tendría que poderlas coger no 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 con la tontería haciendo ese tipo de chorradas puedo morir haciendo estas chorradas se puede un tío puede morir madre mía bien 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 voy a atacar al esqueleto mira todo lo que soy eso atacar al esqueleto cago en la leche vamos creeper ven aquí creeper que me vas a ayudar ven 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 perfecto el esqueleto sigue vivo ahora cabrón listo bueno bueno socorrito me da miedo que venga un chiquitín me da miedo que venga un chiquitín y no 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 que aquí estabas de puta madre no tengo flechas claro no tengo espacio por flechas vale pues aprovecha y come cómete las cinco zanahorias wow alejaros atrás escorias que vuelo vuestras intenciones queréis comerme el culito verdad no sé que le he se cogido pero bueno porque tanto zombie porque está todo muy oscuro verdad madre del amor hermoso vamos allá y para tirar estas ahí prefiero tener flechas a tener zanahorias hombre mi gota de hierro vale y raro que no haya aparecido ninguna bruja ok fenomenal entonces seguimos aquí vamos a poner ahí así y seguimos ta 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 pin 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 vale 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 y aquí dentro pueden exponear rugas aquí donde estoy yo así que esto tenía que haberlo hecho un bloque más abajo con el pin un bloque un bloque más abajo porque aquí pueden exponear rugas sin problemas y en el tejado también pueden exponear brujas raro que no esté exponeando ninguna igual tengo que cumplir algunas condiciones de cierta distancia aquí pueden exponear brujas en teoría en teoría vamos a poner vamos a poner vamos a poner aquí así perfecto yo creo que lo estoy haciendo bien luego tendré que estudiar bien esto para asegurarme de que lo estoy haciendo bien y me he quedado sin pero bueno tenemos de este por atrás que para marcar me vale yo pensé que iba a ser más pequeño pero no parece que no vale esto aquí así vale por aquí así ahí ahí aquí vale aquí pueden exponear brujas y ahora es cuando hago yo mi experimento las brujas creo que miden dos de alto miden dos de alto por lo tanto aquí entra una bruja aquí entra otra bruja aquí aquí entraría otra bruja y aquí entraría otra por lo tanto si yo tengo aquí un suelo me entra una bruja si yo pongo si yo pongo un suelo 1 1 2 3 4 5 ese es fuerte me estoy haciendo un lío un cacao mental eso es lo malo de ser la primera que hago es la primera que hago a ver 1 2 3 4 5 6 7 pues 7 pues 1 2 3 1 2 3 entonces aquí entra una bruja sin problema a ver aquí aquí entra otra bruja sin problema también aquí entra una bruja sin problema esto tendría que bajarlo así yo creo que así entonces esto sería así para que me entere aquí suelo aquí ves aquí entra una bruja a ver como salgo sin joder nada joder putos árboles tío me ponéis muy nervioso aquí entraría otra bruja por si le pongas hasta allí y ahí entraría otra ¿no? porque los pies entran ahí vale y estos serían así serían los pisos según tengo yo entendido pero lo raro es que no me está apareciendo ninguna maldita bruja y bueno lo voy a dejar hasta aquí lo voy a dejar hasta aquí porque bueno ya he hecho lo que quería que era el caminito ese mira un arquero con arco encantado me vendría fenomenal que me lo sueltes y no me lo ha soltado esto ¿esto qué es? flechas sí un montón además por lo dicho vamos a dejar hasta aquí que ya he hecho el paisaje el pasaje y ahora tengo que estudiar el verdadero área de spawneo la leche claro como llueve vamos ahí estamos cómete un pollo anda cómete un pollo un arco así así y así y bueno pues eso ya tengo el portal ya puedo venir aquí cuando me dé la gana y quiero estudiar el este si vosotros sabéis si lo que estoy haciendo está bien o está mal decírmelo decírmelo pero con conocimiento en plan de no es un bloque más arriba yo creo veis aquí aquí hay madera por lo tanto esto también es área de spawneo eso es lo que tengo que mirar cuál es el área tengo la casa cuál es el área de spawneo cuánto por cuánto desde cuánto desde cuánto hasta cuánto y de ser así por qué no hay brujas por qué nos están generando brujas ya tenía que haber por lo menos matado a 8 a 8 tenía que haber matado voy a cargar este árbol que me está molestando y el árbol de los alrededores a ver si ya para el siguiente capítulo tengo esto más o menos pensado pensado que no lo voy a hacer porque de momento no pero quiero por lo menos tener que se generen brujas ya que se generen brujas para cuando yo quiera venir lo que sea algo porque también creo que tengo que hacer cavar hasta hasta abajo del todo para hacer la granja que sea muerte por caída muerte por caída yo creo que es la más fácil pero bueno son cosas que tengo que estudiar porque lo he dicho nunca he encontrado una casa de brujas y ya me jodería que esta no funcionase que esta tenga algo porque yo que sé como se ha generado aquí un árbol y el árbol se ha comido parte de la casa igual ya no funciona la casa ¿veis? os imagináis que por esa tontería la casa ha dejado de funcionar porque es que aquí tampoco pone nada aquí pone SWAT plan pero aquí no pone witch house ni nada así que bueno ya sabéis like, favorito dejar un comentario si queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de Telecraft F5 adiós si pongo esto así parece que dentro de la maceta hay una pequeña Z chau 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 chau